Tipos de ciclistas que nos encontramos en la carretera. El clásico, con una buena postura sobre la bicicleta y una buena cadencia. El rápido, siempre concentrado en una postura aerodinámica muy baja y casi siempre agarrado al gancho del manillar. El shibarita, es pura elegancia sobre la bicicleta. La trata con mucha sutileza y lo reconoceréis por su tacto al cambiar. El sprinter, el más rápido del grupo. Suele ir siempre escondido a rueda y en cuanto ve un cartel o línea en el suelo tiene la necesidad imperiosa de pasar siempre el primero. El vigilante, siempre va mirando más hacia atrás que hacia adelante. Lo tiene todo controlado y no se le escapa nada. El escalador clásico, siempre sube en una posición cómoda y relajada sobre la bicicleta y va agarrado a la barra horizontal del manillar. El escalador explosivo, al más puro estilo contador. Suele ir mucho tiempo de pie sobre la bicicleta y le gusta sobre todo bailarla mucho. El escalador al estilo Pantani, suele ir agarrado en el gancho o parte baja del manillar con una cadencia muy baja y sin apenas sentarse sobre la bicicleta. El kamikaze, todos conocemos a ese amigo que nos dice bajamos tranquilos y en la primera curva ya se nos ha ido. El dominguero, vaya manera de bajar. El que baja como Rossi, suele ir tan pasado en las bajadas que en las curvas tiene que sacar el pie para no irse a la cuneta. El dominguero, postura relajada sobre la bicicleta, no le importa la velocidad ni el tiempo y realmente sabe disfrutar mejor que nadie. El aero, siempre va buscando posturas imposibles sobre la bicicleta para ofrecer la mínima resistencia al aire. La velocidad es lo suyo. El profesor, aprovecha la mínima ocasión para dar lecciones sobre ciclismo. No le importa nada más, solo que se haga lo correcto sobre la bicicleta. El sin manos, su cinta al manillar está como nueva, nunca la ha tocado. Suele verse mucho en ciudades, en bicis de calle y en momentos de relax. El creyente, aprovecha cualquier ocasión para persignarse y rezar. Eso sí, aunque no sea creyente, nunca se sabe lo que puede pasar en una ruta. El sprint a puentes, es una figura muy peculiar. Nunca sabemos que va en el grupo hasta que hay un puente o un pequeño badén en la carretera. Siempre sprinta para ser el rey de la montaña. El 112, o el que va siempre ofreciendo ayuda. Es el más servicial de todos los ciclistas y sabe de mecánica como de primeros auxilios. Te salva de todo. El reventado. Su cara es el espejo del alma. Siempre va con el casco torcido, las gafas caídas y retorcido sobre la bicicleta. El gestos, o también llamado aru. Su expresividad lo dice todo, aunque vaya en llano y sin hacer esfuerzo. Irá apretando o abriendo la boca como si estuviesen las últimas. El protestón. Nada le vale. El freno le roza, o hace viento, o llueve. Le duelen las piernas, una cala se le ha aflojado. Aquí no tira a nadie y así siempre. El guarro. Siempre va escupiendo o tirándote los mocos a la cara. Suele llevar las mangas y el culote llenos de babillas de caracol. El del bar. Este es el que más me gusta a mí. El que no concibe la salida el sábado o el domingo sin la parada pertinente en el bar para tomarse las cervezas con la grupeta. Y ojo, el tiempo en el bar siempre debe superar al del entrenamiento. Si te gustan los vídeos como este, dale a like y suscríbete. Saludos.